La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras, pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también, y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas, cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón, porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera, pero Jesús quiere que los niños vayan a Él. Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están amiguitos? Hoy el tío Daniel nos contará una emocionante historia acerca de un hombre que tuvo una fuerza extraordinaria, y que luchó con leones y con ejércitos sin tener nada en la mano, y los venció. ¿Quién es este personaje tan singular, tío Daniel? Bueno, tía Elena, es conocido como el símbolo de la fuerza, y estoy seguro que no te costará adivinar de quién estoy hablando. ¿Te refieres a Sansón, el héroe de la historia sagrada que a mano limpia hizo pedazos a un león? Has acertado, tía Elena. La historia de hoy es realmente sorprendente, y yo la titulo Sansón, Campeón de Campeones. La historia acerca del Campeón de Campeones comienza con un incidente raro y misterioso en la vida de la familia del señor Manoa, que vivía en Israel en una colina muy cercana a la frontera del país de los filisteos, que eran enemigos de Israel. Un día, la señora Manoa estaba en el viñedo que tenían en la parte de atrás de su casa, cuando alguien se le acercó y le dijo, Señora Manoa. Sí, señor. Tú nunca has podido tener hijos, ¿verdad? No, pero quisiera tenerlos, y tanto mi esposo como yo amamos mucho a los niños. Tú vas a tener un niño. Tendré un niño. Cuando lo estés esperando, no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, y será valiente en todas las cosas. La señora Manoa fue a contárselo a su esposo, y rogó para que el hombre de Dios volviera y le dijera lo que había que hacer con el niño que iban a tener. Y el ángel se le apareció y le repitió las instrucciones. Y Manoa ofreció un sacrificio al señor, y mientras él y su esposa contemplaban las llamas que se elevaban del altar, el ángel del señor subió al cielo en medio de las llamas, y al ver esto, ambos cayeron sobre sus rostros. Está elevándose hacia el cielo en las llamas. ¡Es! ¡Es! ¡Es un milagro! Si es un profeta, regresará. Pero el hombre no se les volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Entonces se dieron cuenta de que aquel hombre era el ángel del señor. Y Manoa le dijo a su mujer, Fue un ángel del cielo. Seguramente que se cumplirá lo que dijo, y tendremos un hijo. La predicción del ángel se cumplió. Y a su tiempo, la mujer tuvo un hijo, y le puso por nombre Sansón. Pasaron los años y Sansón creció y llegó a ser un joven extraordinariamente fuerte. Un día Sansón con sus padres fueron a la ciudad filistea de Timnat para hacer los arreglos para casarse con una joven de Timnat. Papá, sigue con mamá. Yo voy a detenerme aquí en este viñedo por unos momentos. Eres tímido, ¿verdad? ¿Por qué no lo piensas otra vez, hijo? Pero, ¿acaso no hay mujeres de nuestra nación para que tengas que casarte con una filistea? No, mamá. Esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. ¡Ay! Muy bien, Sansón. Iremos y haremos los arreglos. Yo iré tan pronto como crea que han tenido tiempo de hacer los arreglos. Muy bien, Sansón. Bueno, es tiempo de que vaya a ver a mi prometida. ¿Eh? ¿Qué es eso? Un león. Un león hambriento y me va a atacar. No tengo armas, nada, ni siquiera un garrote. Tendré que luchar con él a mano limpia. Casi me devora. Le destrocé su quijada. Querido Dios de nuestros padres, gracias por darme la fuerza y la victoria sobre este león. Amén. No se lo diré a nadie porque tampoco me creerán. Me voy a detener. Me voy a detener y bañarme en este río y después voy a ver a mi novia. Y así comenzó la carrera de un hombre poderoso, el campeón de campeones. El siguiente incidente que demostró su fuerza sucedió después de haber sido burlado, cuando reveló una adivinanza en relación con el león al que había matado. Y el espíritu del Señor se apoderó de Sansón y se fue a Ascalón y mató a treinta hombres de aquel lugar. Y con la ropa que les quitó pagó la apuesta a los que habían resuelto la adivinanza. Después volvió furioso a casa de su padre. Muy poco tiempo después, Sansón puso fuego a las cosechas y a los viñedos de los filisteos, que eran enemigos de Israel, y se vio forzado a huir de ellos y a refugiarse en una pequeña cueva cerca de la cima de una montaña. El ejército de los filisteos los siguió y acampó cerca del pie de la montaña, exigiendo a los israelitas que capturaran a Sansón y que se lo entregaran. Sansón se dejó atar con cuerdas y se entregó al ejército de los filisteos. Y así, general, lo atamos y se lo traemos. ¡Aquí está! Así que tú eres, Sansón, el hombre fuerte, ¿eh? Bueno, atado con esas sogas, no es más fuerte que el más débil. ¡Ja, ja, ja! Soldados del ejército filisteo, este es Sansón, el hombre fuerte. ¿Qué piensan de él? A mí me parece que es tan fuerte como un bebé. ¡Ja, ja, ja, ja! El espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran cordeles de lino quemados. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y con ella mató a mil filisteos. A mano limpia y armado solo con una quijada de asno, Sansón luchó contra aquel ejército filisteo y volvió a demostrar una vez más que era el hombre fuerte, el hombre más fuerte que alguna vez haya existido, el campeón de campeones. Por los 20 años siguientes, Sansón gobernó a Israel como juez. Durante todo ese tiempo fue muy odiado por los filisteos, pero ellos no pudieron encontrar ninguna oportunidad para vengarse de Sansón. Entonces, un día Sansón fue a la ciudad de Gaza y se quedó allí toda la noche en una casa. General, acabo de saber que Sansón está en nuestra ciudad y que se va a quedar toda la noche. Es la oportunidad que hemos estado buscando. ¿Tú sabes dónde está? Sí, señor. ¡Ja, ja, ja! Pues muy bien. Esta vez lo capturaremos. ¿Lo debo capturar ahora, mi general? Lleva un regimiento y ponga una emboscada en la puerta de la ciudad. Es lo mejor que puedes hacer. Se ve que no lo conoces. ¿Ahora? Sí. Él puede tratar de escabullirse durante la noche. Por la mañana, cuando trate de irse, captúralo. Sí, señor. Después de pensarlo bien, voy a ir con ustedes. Pero, general, ¿por qué tenemos que permanecer aquí? La puerta está cerrada con candado y aunque Sansón tratara de escapar, no podría. No vamos a aventurarnos. Si Sansón viniera a escondidas y nos escuchara y descubriera que le hemos puesto una emboscada, no te digo lo que podría ser. General, alguien se acerca a la puerta. Tal vez es Sansón. Dile a los soldados que se escondan. Sí, señor. Es Sansón. Se paró en la puerta. Esta vez no se nos escapará. Está tratando de abrir el candado de la puerta. Déjalo que pruebe. General, mírelo. Está arrancando los postes de las puertas y se los está llevando. Puertas, postes y todo. ¡Qué fuerza! Pronto, toma tu regimiento y persíguelo. Pero solo tenemos un regimiento, señor. Y nosotros no vamos a aventurarnos contra un hombre como Sansón. Sí, Sansón era ciertamente un hombre fuerte. Un campeón de campeones. Yo quiero tener mi historia preferida. Pues una sorpresa tendrás. Vamos a escuchar una historia singular que es hora de disfrutar. Con mi Elena y tío Daniel. Una mensura que no tiene igual. Ahora en tu casa puedes tener los casetes con tu historia preferida. Pídelos pronto, cómpralos ya en esta dirección. Nuestra dirección es Tu Historia Preferida, apartado 260, San José, 2120, Costa Rica, Centroamérica. Y nuestros amiguitos en Sudamérica pueden escribirnos a Tu Historia Preferida, Casilla, 1423, Cochabamba, Bolivia. Nuevamente la dirección, Tu Historia Preferida, apartado 260, San José, 2120, Costa Rica, Centroamérica. Y nuestros amiguitos en Sudamérica pueden escribirnos a Tu Historia Preferida, Casilla, 1423, Cochabamba, Bolivia. Ahora tío Daniel, creo que es tiempo de volver a tu historia para hoy. Por supuesto tío Elena, pero antes estoy seguro que nuestros amiguitos querrán saber dónde pueden encontrar esa historia. Es cierto, ¿dónde se encuentra? La historia de Sansón aparece en la Santa Biblia, en uno de los libros del Antiguo Testamento, en Jueces, capítulos 13 al 16. Volvamos ahora al tío Daniel y a su historia para hoy titulada, Sansón, campeón de campeones. Por muchos años los firisteos odiaron a Sansón y especialmente el general del ejército lo odiaba a muerte. Algún día lo capturaré. Por 20 años me llevo ventaja. Pero se acerca mi día. En el valle de Zorec, no muy lejos de Jerusalén, vivía una hermosa joven filistea llamada Dalila. Y Sansón se enamoró de ella. Un día el general de los filisteos la fue a ver y le pidió que averiguara dónde residía la fuente de la fortaleza de Sansón, para que pudieran dominarlo. El peligro de Sansón está en su fuerza sobrehumana. Tú descubre cuál es el secreto de su fortaleza. Él te lo dirá. Después tú nos lo dices y lo ataremos. Lo dominaremos. Lo afligiremos. Y eso va a ser un placer excelente. Yo en persona lo castigaré. ¿Es verdad, querido Sansón, que una vez mataste a un león a mano limpia? ¿Y que mataste incontables soldados solo con un garrote? ¿Qué tal si hablamos acerca de ti, sí? También prefiero hablar de ti y de tu fuerza. Sansón, ¿qué es lo que te hace ser tan fuerte? El ejercicio, querida. Oh, no, Sansón. No es el ejercicio. Es algo especial que tienes. Si no, no podrías haberte escapado de ejércitos enteros como lo has hecho. Tú eres Herculeo y nadie puede detenerte. ¿Quieres conocer el secreto de mi fuerza? Oh, sí, Sansón. Bueno, Dalila, si me atan con siete mimbres verdes que aún no estén secos, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Dalila, querida, ¿qué te pasa? Me engañaste. Me has estado mintiendo. ¿No perdiste tu fuerza? Tú eres mala, Dalila. ¿Quieres conocer mi secreto para contárselo al general de los filisteos para que me capturen? Me obligaron a que les avisara. ¿Cómo te pudieron obligar a hacer eso? Me obligaron. Sansón, Sansón. Sansón, ¿me crees? ¿Verdad? Yo no te miento, querido Sansón. De verdad que no te miento. Espero que no me mientas. Pero tú me has mentido. Dos veces me has mentido. Pero ahora sí. Dime la verdad, Sansón. Prueba que me amas. Dime dónde. ¿Dónde reside el secreto de tu fuerza extraordinaria? Muy bien, Dalila. ¿No se lo dirás al general de los filisteos? Por supuesto que no. Bueno. Si entretejes siete trenzas de mi cabello con la tela del telar y clavas bien la estaca en el suelo, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Ay, gracias, Sansón. Tú en verdad me amas. Te odio, Sansón. No me odies, Dalila. Yo te amo, te amo mucho. ¿Cómo te atreves a decir que me amas? Me has engañado tres veces. Te has burlado de mí. No me quieres decir la verdad acerca de algo tan sencillo como la fuente de tu fuerza. Pero, Dalila, yo... No me digas. Si realmente me amaras, me dirías la verdad. No puedo, Dalila. Tú no me amas. Por eso no puedes decírmelo. Yo te amo, Dalila. Entonces dime el secreto de tu fuerza. No. Por favor. No. Te odio, Sansón. Te detesto. Entonces, me marcharé. No. No, no te vayas. Quédate. Quédate y dime el secreto de tu fuerza. Por favor. No vas a cambiar de tema. No. No hasta que me digas la verdad acerca del secreto de tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas las horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto. ¿Quieres saber de dónde viene mi fuerza tan extraordinaria? Te lo diré. No me vuelvas a engañar. No. No. No te engañaré. Haré cualquier cosa para que no me regañes más. Yo... Antes de que naciera, un ángel le dijo a mi madre que nunca cortaran mi cabello. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente e incapaz de protegerme de los filisteos. ¿Es esa la verdad, Sansón? Sí. Es la verdad. Gracias, Sansón. Me amas. Tú sabes que te amo. Bueno. Ahora te puedes ir. Yo... Yo tengo que alistarme para recibir algunas visitas. Te veré esta noche a... ¿A las ocho? Perfectamente, Dalila. Estaré de vuelta a las ocho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta esta noche. ¡Tamar! ¡Tamar! ¿Señora? Rápido. Vete a ver al general. Dile que venga aquí enseguida. Enseguida, ¿me oíste? Sí, señora. Pero te dijo la verdad, Dalila. Estoy completamente segura. Lo sé por la forma en que me habló. Al fin lo tenemos en nuestro poder. Él va a volver a las ocho. Usted y sus hombres estén por aquí a las siete y media. Los esconderé en la otra sala. Y de paso... No se olvide de traer el dinero. Tendré el dinero conmigo. Y traiga un peluquero. Haré que Sansón se duerma y... Y después el hombre le cortará las trenzas de su cabellera. Será tan débil como cualquier otro hombre. ¡Sansón! ¡Sansón! Está durmiendo. General. Ya puede venir usted con sus hombres. ¿Está... dormido? Profundamente dormido. ¿Dónde está el peluquero? Aquí está. Apúrate, peluquero. Córtale siete trenzas de su cabellera. Después... Después llévelo de aquí. Yo... Yo lo traicioné y... Y no quiero que Sansón esté aquí más de lo que sea necesario. Y cuando se despertó de su sueño... Creyó que se libraría como las otras veces. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y pidieron que llevaran a Sansón para divertirse con él. Bueno, Sansón. Ahora ya no eres tan fuerte. ¿Te agradarías ser un esclavo para moler nuestro maíz? Tú mataste leones. Peleaste contra ejércitos enteros. Y ahora, Sansón, tú vas a entrar al ruedo y vas a proporcionar entretenimiento para mis invitados. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como tres mil personas en la parte de arriba mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Cuando se terminó la prueba, el muchacho que llevaba a Sansón de la mano lo retiró del escenario. Estoy cansado, muchacho. Terriblemente cansado. Ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen este templo. Quiero apoyarme en ellas. Es verdad, señor, que usted antes era tan fuerte como una docena de güeyes. Sí. El Dios del cielo me dio esa fuerza. Es verdad que usted mató un león a mano limpia. Sí, muchacho. Con la ayuda del señor. ¿Por qué perdió ahora usted toda su fuerza? ¿Por qué no es fuerte como antes? Porque yo... Yo permití que el amor de una mujer malvada y mi amor propio me aventajaran. Y desobedecí a Dios. Aquí estamos, señor. Estas son las columnas del edificio. Gracias, muchacho. ¿Por qué no sales afuera ahora y tomas un poco de sol y de aire puro? Se supone que yo debo cuidarlo. Te prometo que no trataré de escaparme. Y yo... Yo quiero que salgas del edificio. ¿Vas a salir? Sí, señor. Si usted quiere que salga, voy a salir. Sí. Quiero que salgas. Y apúrate, muchacho. Volveré dentro de un momento. Oh, señor Dios. De Abraham e Isaac. Te pido que me perdones mis pecados pasados. Te ruego que te acuerdes de mí tan solo una vez más. Y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas. Dame la fuerza para empujar estas columnas y derrumbar esta casa sobre estos malvados filisteos. Gracias, señor. Gracias, señor. Amén. ¡Muéran conmigo, los filisteos! ¡Muéran conmigo, los filisteos! Y así terminó la vida del campeón de campeones. Fueron más los filisteos que mató al morir que todos los que había matado en toda su vida. Sentenciando así a muerte a los filisteos que estaban adorando al dios Dagón y que se mofaron y se burlaron del dios del cielo. Yo tengo dos hijos, y de todas las responsabilidades que tengo, la más importante es enseñarles lo que mi padre me enseñó a mí. A confiar y a obedecer al Señor. Si aprendes a seguir a Jesús ahora, cuando todavía eres pequeño, cuando crezcas, nunca perderás el camino. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, fuere viejo, fuere viejo, fuere viejo, fuere viejo. Instruye al niño en su camino, y aun cuanta su camino, su mopo rebuido v shelleno y aun cuanta su camino, ya que fuere viejo, fuere viejo. Gracias por ver el video.